La red Ciudad de Nazaret viene denunciando desde el inicio del actual estado de alarma hace ya dos meses la situación de vulnerabilidad que se sufre en las prisiones del Estado español por el conjunto de los presos y presas que conviven en esos centros penitenciarios pero en concreto la situación de vulnerabilidad que sufren los presos y presas vascos que además están sujetos a otro tipo de limitaciones como es su propio alejamiento de sus lugares de origen o como es la actual situación en la que se encuentra la práctica totalidad de ellos en primer grado penitenciario lo que supone la aplicación de un régimen de excepcionalidad sobre este colectivo. Nosotros hemos venido diciendo, lo hemos hecho públicamente pero también lo hemos hecho de manera directa al gobierno a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que es necesario que atiendan las recomendaciones que desde diferentes organismos internacionales como es el Consejo de Europa o como es la Acta Comisionada de Naciones Unidas se ha venido trasladando a los gobiernos y a los estados en la necesidad de aplicar medidas especiales en las cárceles que posibiliten que presos con edades avanzadas, que presos con enfermedades graves e incurables o con una gran parte de su condena cumplida pudieran ser enviados a sus casas y poder estar cerca de los suyos. Algunos gobiernos europeos como es el caso del Reino Unido, también de Francia o incluso más cercanos a nosotros como es el caso de Cataluña que tiene competencias en el régimen penitenciario bueno pues tomaron buena cuenta de estas recomendaciones y permitieron que presos con estas características pudieran estar en sus casas. Aquí España es diferente, España ha mirado a otro lado como si estas recomendaciones no fueran con ellos y fruto de esta situación hoy la pandemia ha entrado en las cárceles a través de los propios funcionarios también tienen esta situación de pandemia, también los presos y presas y en las cárceles no es el lugar o no es la estancia más adecuada donde las recomendaciones por ejemplo de la Organización Mundial de la Salud puedan ser atendidas por ejemplo en relación a mantener las distancias necesarias estamos hablando de prisiones con una gran cantidad de presos y presas muy por encima de su capacidad o estamos hablando también de un sistema sanitario dentro de las prisiones que en absoluto reúne las condiciones mínimas adecuadas para poder llevar a cabo estas recomendaciones. Bueno, ante esta situación nosotros volvemos a recordar que en el caso de los presos y presas vascos hay un alto porcentaje que cumplen estas indicaciones de los organismos internacionales hay 23 presos con más de 60 años, hay 13 presos con más de 65 años y hay 3 presos con más de 70 años por otro lado estamos hablando de presos que también tienen enfermedades graves incurables y luego presos y presas que llevan largos años de condena hay 53 que llevan más de 20 años de condena, algunos incluso 30 años de prisión hay 158 que llevan más de 15 años de privación de libertad nosotros es por esta razón por la que volvemos a instar al gobierno español para que a los tres presos a los cuales recientemente se les ha progresado de grado se unan todos aquellos que por el tiempo de condena cumplida hayan cumplido ya las tres cuartas partes de su condena o su situación de enfermedad sea muy grave o que puedan ser progresados en definitiva de grado y enviados a sus casas y con esta progresión a tercer grado pedimos que se haga con la aplicación del artículo 86.4 que en las actuales circunstancias no les obligaría a ir a pernoctar a prisión en definitiva y con esto termino exigimos que se ponga fin al régimen de excepcionalidad que se le está aplicando que se sustituya la excepcionalidad por la aplicación estricta de la ley sin ningún tipo de excepciones en definitiva que la crueldad sea sustituida por la humanidad y sólo de esta forma podremos hablar de paz, de resolución y de convivencia